Para nadie más, ya no sé si me pides bien Si puedo dar el vídeo La hija no se le piden, ya no sé si me pides bien Y yo sé si no entiendo un poco de una mirada O sea, ¿no voy a saber más si me pides bien? ¡Gracias!